¡Moteros! ¡Moteras! ¡Bienvenidos a un nuevo V-Loc! ¡V-Loc 20! Hoy día de carreteras, cerca de casa, Almería ¡Dicho esto, señores! ¡Que empiece el vídeo! ¡Let's go, motherfuckers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moteros, moteras! Ahora estoy haciendo el puerto de Carboneras, que lo he cogido desde Mojácar Y ahí me va a llevar hasta el cruce, donde vamos a ir dirección San José ¡Seguimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. Y entre puertos y puertos y carreteras, todo es un maldito desierto. Es Almería. Aquí no hay montaña verde. Todo es marroncito. Y nada, enlazamos curva tras curva. Un sinfín de carreteras, carreteras bien asfaltadas, paisajes únicos. Y ¡atención! Pista, casa al canto que viene. ¡Vamos! 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 Venga, salimos de este stop. Que hemos terminado de hacer la costa de Almería. Que hemos cruzado desde Mojácar hasta Almería Centro. He parado a hacer unas par de gestiones que tenía que hacer, que eso no lo he grabado. Y a partir de ahí me he ido dirección Nijar. Y he empezado a irle a hacer curvas tras curvas por todo el interior hasta acabar en chorvas. ¡Vamos! 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 Bien, moteros, moteras. Hemos pasado ya el vuelo de Nijar y empiezo a enlazar un tramaco de curvas, unos 28 kilómetros aproximadamente. Un puertaco de la hostia que va de Nijar a Lucainena de las Torres. Y de ahí empalmamos de nuevo la carretera hasta Sorbas, hasta la Nacional. Ha sido de lo más bonito que he podido realizar por aquí cerca de Almería. Y si venís por aquí a Almería tenéis que hacer este tramo, o sea de ida o sea de vuelta, y evitar las 7. O sea, es espectacular, people. Y os animo muchísimo que hagáis este tramo porque ha sido una locura. Dentro del vídeo seguid viéndolo porque es una pasada. ¡Vamos, motherfuckers! No, 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 no. T测 Control o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado. Un día más, aquí más que gas, haciendo sus rutas cercas por Almería, que hay que aprovechar esta buena temperatura. Y nada, nos vemos ya en el próximo V-Log 21, que a saber lo que nos puede esperar. O bien, decido irme para Sierra Nevada, Granada, toda la Alpujarrica. Y quién sabe, amigos, muchas sorpresas y continuamos. Bye, bye, hasta la próxima.